Amores se van marchando, como las olas del mar. Amores lo tienen todos, pero quien lo sabe cuidar. El amor es una barca, con dos remos en el mar. Un remo aprieta mi mano, el otro lo mueve el azar. ¿Quién no escribió un poema, huyendo de la soledad? ¿Quién a los quince años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién, cuando la vida se apaga, y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo, de una barca náufraga? Amores se vuelven viejos, antes de empezar a amar. Porque el amor es un niño, que hay que enseñar a andar. El amor es como tierra, que hay que harar y sembrar. Miro al barca en la tarde, que no lo vengan a pisar. ¿Quién no escribió un poema, huyendo de la soledad? ¿Quién a los quince años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Quién, cuando la vida se apaga, y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo, de una barca náufraga? Amores, por favor, marciando.